No sé qué hacer. Tengo muchas más cosas que platicarles. Muchas, muchas, muchas más cosas que platicarles. La cosa es, les voy a platicar lo que tengo que hacer ahorita. Tienen que venir a Mayari a pintarme el cabello, porque como ven, ya no tengo rosa. El rosa que me pongo se cae muy fácil y se ve muy poquito. Y yo no quiero tener rosa para la pelea, para que se vea bonito en el peinado. Y van a venir a las putas 2.50 de la mañana a pintarme el cabello. Yo no sé por qué siguen siendo mis amigas. Yo no sé por qué siguen siendo mis amigas. Literalmente hemos andado en chinga. Me acompañan a todo. Se solidarizan conmigo, porque no puedo pistear. Entonces no pistean y me hace sentir menos mal. De verdad, me están apoyando muchísimo. Me están apoyando muchísimo. Y me están haciendo esto mucho más fácil. El hecho es invitar al stream. La verdad es que no tengo cómo avisarles. No sé si están viendo el stream, güey. ¿Pueden venir? Aunque sea unos cinco minutos y luego ya apagamos y me voy. Haría en directo lo del cabello. El problema es que tengo que mojarme el cabello. Y probablemente esté encuerada. Entonces no puedo. ¿Probaste el Fernet? No lo pude probar. Y deja tú. Olía como a Ron. Olía como a Ron, güey. Y a mí me encanta el Ron. Ajá. ¿River, Gigi, qué? No sabemos tu cuarto. Ay, no mames, güey. No, sí. Sí, güey. Sí. Estoy pensando si se lo puse, Ari, para lo de Poncho. Sal al pasillo. Ah, claro. Pues sí. Sí. Voy a salir al pasillo, gente. No tardo. ¿Qué? No, güey. ¿Qué? Sí. Sí, güey. Sí, idiota. Sí, idiota, güey. Y yo dormiéndome las putas soches, idiota. Puta madre. Güey, me odian. Mira, nada más porque estabas diciendo cosas muy bonitas de nosotras y sí te escuchamos. Hola, pochitos. Tampoco sí. Pero. Ay, pendeja. Pero, pendeja, ¿tú piensas que te vamos a pintar el cabello hasta ahora? O sea, sí lo vamos a hacer. O sea, pues sí, ¿no? ¿O no? Livers, ¿qué pedo tu cuarto? Sí, ya sé. Bro, quiero ponerme a limpiar. No, no. Sí. Ya, güey, ya sabía, güey. Ya sabía. Ya voy a empezar a doblar ropa. No, no. Por favor. Es que está organizado, güey. A ver, pero voy a empezar por aquí la tienes afuera. ¿Qué? Porque mi... Guárdate. Te voy a explicar. Guárdatela. Por favor. Porque mi maleta se rompió. Gente, mi maleta no funciona. O sea, se rompió el zipper. El nómino es que se le rompió en cuachela. Voy a levantar el celular y te voy a exponer. No, 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 no. No, porque hay calzones. ¿Usados? ¿Tangas? ¿Tangas? Sí. Usados y sin usar. Porque hay un cóndor usado acá. Claro que no es cierto, no es cierto, no, mami. No. Oye, ¿dónde está mi merch de Mad Cat por Pío? ¿Por Pío o por Rivers? Ah, sí. ¿Podemos enseñar esto, no? ¿Cuál quieres? Estábamos viéndote. Estábamos viéndote y luego. Mad Cat por... Por Rivers. O sea, Rivers por mí. ¿Vas que hay otro Rivers? ¿Soy yo? Oye, tú tengo una mala noticia. Y luego nosotros viendo el stream. Estás viendo el stream y luego. Gracias, muchas gracias. Por pinche media hora. Güey, puta madre. Qué gracia. ¿Eso es tu streamer, malagradecida? ¿Tú? No, pero yo sé también que con un gracias y los querías mucho. Yo no he perdido humildad, yo no he perdido humildad. Acá ven, yo te agradezco. Yo tengo un problema. ¿Cuándo? ¿Qué? No traje mi llave del cuarto. También hicimos otra cosa. ¿Qué? Pedimos comida. ¿Te pedimos comida? ¿Qué te dice? Obvio. ¿Me dieron? Empanada y carnita. Es lo más fit. ¿Qué es lo único que había? ¿Del hotel? No. ¿De dónde? De otro lado. Que no te puedo decir. Funciona. ¿Cómo se le están pasando? ¿Qué tal? ¿Qué es esto? Un maruchón de aquí. ¿Está patrocinando a Kingsgram? Sí. Yo cada que voy a la Kings y como tres maruchones. Pero siempre me como tres. ¿Por qué tres, güey? Pues porque soy así, cerda. ¿Un asiento o algo? Bueno, amigos. Bueno, amigos. Bueno, amigos. Se crean. Vente acá y también. Ay, pues me va. Ah, no, no. La lejera. Ya me voy a acostar en el mugrero, güey. Me siento en el pinche mugrero. ¿De ahí dónde sentarse? Nosotros siempre le llamamos a las cosas de Rivers el hoyo negro. No, no. ¿Quién es el hoyo negro? No. Así estaba súper mal. Siempre le llamamos a Rivers el hoyo negro. Los vecinos del cuarto de Rivers. Oye, ¿qué dices? ¿Qué? Ay, me atracó recuerdos. ¡Ay! ¡Ama! ¡Ama! ¡Uey! Te acabo de sacar un puto calzón. ¡Deja de ir, güey! Yo me estaba doblando aquí, sorreadita, mientras estaba aquí atrás.